Para agarrarlo desprevenido, porque después de la información estatal, después de haberle compartido a usted también el acontecer de la información nacional, vamos a ir a la entrevista y vamos a recibir aquí, aquí en nuestros estudios, al diputado amigo, ¿lo conoce? Se llama Alejandro García Rosas. Desde que le dije diputado amigo, ya se enteraron que es el diputado amigo. Un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros y sobre todo porque hay mucho de qué platicar y compartirle también a nuestro auditorio porque el trabajo legislativo es algo que debe tener bien entendido los nogalenses, lo que está haciendo Alejandro García Rosas, su diputado amigo en el Congreso del Estado. ¿Qué te trae por uno? Bueno, primeramente agradecerte que me des la oportunidad de compartir con la gente en esta hora que van a estar comiendo o esperando ayer a los niños de la escuela, agradecerles mucho el espacio, que me des la oportunidad de estar aquí, a toda la familia de Canal 7, muy agradecido como siempre por todas sus atenciones. Yo les quiero platicar de cuestiones importantes que tenemos y que hemos estado realizando en el Congreso del Estado y que van en beneficio directo a las familias del Estado de Sonora. Bien, y uno de los aspectos que yo he escuchado y que hay muchas dudas y que por supuesto en Canal 7, el canal de las noticias y en especial aquí en 7 Noticias Mediodía, queremos plantear, queremos preguntar y yo le quiero aprovechar tu presencia porque eso del seguro, el seguro que se gana el Sonorense al momento de adquirir su licencia, que no todos los estados de la República somos punta de lanza. Somos los primeros. Somos punta de lanza. Así es. Ah bueno, se ha generado una serie de controversias, unos dicen que si traigo carro gringo, otros que si traigo el carro de mi APA, que si traigo, todo el mundo anda preguntando y en este caso, ¿cómo se logra? ¿Qué es el avance que se tiene? Claro que sí, claro que sí, les puedo platicar y haciendo un poco de historia. En otras ocasiones le platicamos acerca de una iniciativa que presentó la bancada del PRI en voz de nuestro coordinador Samuel Moreno precisamente para esto, para que los sonorenses que contáramos con una licencia para conducir vigente, contáramos con la protección de un seguro contra terceros, un seguro de hasta 50 mil pesos y con un deducible de más o menos 200 salarios mínimos, el equivalente a 12 mil pesos. ¿Qué es eso? Bueno, estamos hablando de que cualquier ciudadano sonorense que cuente con su licencia, de cualquier tipo, de motociclista, de chofer, automovilista, va a contar con esta protección, misma que es, repito, de 50 mil pesos en dado caso de que tengas un accidente. Y con un comentario, y hay que hacer una aclaración, es únicamente daños contra terceros. Usted va en su vehículo, Dios no quiera, tiene un accidente, usted si tiene su licencia de conducir vigente, tiene la plena seguridad de que una compañía de seguros va a cubrir sus daños, perdón, los daños que ocasionó usted hasta por 50 mil pesos. Y aquí hay que ser muy claros porque rectificaste, si rectificaste a tiempo, son los daños que ocasionas, nada más los que te cubre el seguro, ¿no? Exactamente. El de tu carro, pues ya te será cuenta tuya. Sí, pero imagínate qué beneficio es que sin que te cueste más tu licencia de conducir, cuentes con esta protección. Recuérdalo, un accidente, Dios no quiera, nos mueve el tapete como comúnmente decimos, un accidente, tener que estar gastando cantidades que muchísimas veces no tenemos, con esta protección vamos a poder descansar un poco, vas a tener tú la plena seguridad de que tu padre de familia, usted señora, sus hijos van a tener una protección. Todo sonorense que cuente con su licencia de conducir va a poder contar con este seguro. Y hay que también, hay muchas dudas, como bien decías, Ray, hay muchas inquietudes sobre el tema. Aquí estamos para aclararlas. Estamos hablando de que el seguro protege al individuo, no a los vehículos. Aquí con eso, como tú lo comentabas, Raimundo me presta su vehículo, vamos aquí por el periférico, tengo un accidente, y si yo vengo manejando y tengo mi licencia vigente, va a cubrir mi seguro. ¿Y si alguien tiene una duda, o a dónde, por ejemplo, el caso este que tú planteas, va a ser circulando por el periférico, sucede el percance, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, es inmediatamente marcar un número telefónico que está habilitado, es de la compañía RSA Seguros, una compañía que tiene más de 50 años en el mercado nacional de los seguros, y habilitó un número, que es el 01-800-001-0772. En dado caso de que tenga usted un accidente, marque este número, le va a contestar una grabación y lo van a canalizar inmediatamente con un asesor que le dirá los pasos a seguir. Pero lo repito, es únicamente para las licencias vigentes, no importa en qué año la sacó, no importa si es del 2009, si es del 2010, si es del 2012 o es de este año, siempre y cuando esté vigente, cuenta usted con un seguro que empezó a partir del 21 de marzo de este año y que es por obligación, por una iniciativa que presentó la bancada del PRI en voz de nuestro coordinador Samuel Moreno, y va a ser obligación del Estado hacer las licitaciones cada año para que usted y todos los honorenses que tengan su licencia vigente no pierdan, perdón, esta protección. Bueno, yo le quiero repetir el número, porque la verdad que es muy importante tenerlo, 01-800-001-0772. Y ojalá que lo pudiéramos poner en pantalla, si tenemos esa oportunidad. El 01-800-001-0772, seguros RSA. Bueno, aquí habría que decirlo, de tal forma que quienes vivimos en fronteras y traemos un carro de… Estranjero. Estranjero. Aquí se da mucho, aquí se da mucho. Usted anda en un vehículo que le prestó a X persona y que es un vehículo de procedencia extranjera. Tiene un accidente y ocasiona un daño a un tercero. Le van a cubrir. No se preocupe porque el vehículo sea extranjero o no. Siempre y cuando usted cuente con su licencia vigente, va a contar con esa protección. ¿Por qué? Porque este seguro es para protegerlo a usted que tiene su licencia vigente. No es para proteger a los vehículos, como es en otros tipos de seguros. Es por eso lo importante de poderle asegurar que cuando usted tenga un percance y ocasiona un daño a un tercero con su licencia de conducir, va a poder hacerle frente hasta, ojo, 50 mil pesos, siempre y cuando pague un deducible de 12 mil. ¿Qué es con eso? Si tiene un accidente y el accidente le ocasionó daños a un tercero por 40 mil pesos, usted únicamente va a pagar el deducible, que son 12 mil pesos, y la compañía de seguros se va a hacer cargo del resto. Bien, y hay que ser muy puntuales con esto. Aquí lo importante es tener la licencia vigente. Claro, claro. Si se te venció ayer, pues qué mala suerte, ¿no? Hay que traer en vigencia esta licencia. Y bueno, lo decías que fue una propuesta que nace de la coordinación, del coordinador de diputados, ¿no? Del San Juan Moreno. Y de aquí para adelante, hay que, cada año, hay que… Claro, exigir. A ver, por ejemplo, vamos a ver, el próximo año se tiene que nada más volver a votar en el Congreso o nada más actualizar la licitación. El Estado, el gobierno del Estado, en este caso la Secretaría de Hacienda, tendrá que lanzar la convocatoria de la licitación. Esperemos que se mejoren las condiciones. Qué mejor que este programa, que como bien decías, es un plan que es la punta de lanza a nivel nacional. Sonora se está convirtiendo, gracias a esta iniciativa que presentamos los diputados del PRI, somos el primer Estado que cuenta con esa protección en las licencias de conducir. Qué mejor que el año que entra se pueda perfeccionar y que podamos encontrar otros mecanismos que beneficien más al ciudadano en base a este esquema que es el seguro contra terceros. Va a ser el Estado el que tenga la obligación de estar realizando las licitaciones correspondientes. Bien, y la cobertura es, daños a terceros hasta por... 50 mil pesos. Ok. Aquí es donde yo quería llegar, preguntar, vamos a ser muy claros. Tengo un accidente, dañé a un carro, me cuesta 15 mil pesos. ¿Me cubre? Yo le hablo al 01800, 001... Usted va a hablar al número telefónico de la compañía de seguros, le van a canalizar con un asesor, le van a decir cómo realizar el trámite, pero va a pagar un deducible por 12 mil pesos por un accidente de 15 mil. Ajá. Ahí son de las cuestiones que se tienen que analizar. Si es un accidente de 7 mil, 8 mil pesos, obviamente no va a convenir utilizar el seguro. ¿Por qué? Porque no va a pagar 12 mil pesos de deducible para que el seguro pague 8 mil, 9 mil pesos de un daño. Estamos hablando de que este tipo de seguros es para apoyarnos, para que nos proteja con accidentes donde ocasionemos daños superiores a los 12 mil pesos. Bueno, y ahí tenemos ya en pantalla el número telefónico de seguros RSA, que es la empresa que fue contratada, ¿no? Es la empresa que ganó la licitación que emitió la Secretaría de Hacienda, misma que a partir, si no me equivoco, el 21 de marzo, ya está en vigor esta póliza. Inclusive yo hice las pruebas necesarias, marcamos el número telefónico. A ver si hay chance ahí en producción que lo marquen y lo meten al aire, ¿no? Sí, y sale ahí una grabación. Para que tengan la seguridad, ¿verdad? Para que tengan la seguridad los nogalenses que en este momento están en sintonía, nuestros amigos de Agua Prieta, de Caborca y de Hermosillo también, que están en sintonía, que tengan la seguridad de que en el 01-800-001-0772, pues hay gente que nos puede atender. Claro. Y pueden escuchar la grabación que tiene de ahí, pero en lo sucesivo ya una persona lo atiende. Lo atenderá como corresponda. Inclusive cualquier actitud o cualquier comentario, obviamente sus diputados del PRI, en especial su amigo Alejandro García Rosas, siempre están a la mejor disposición de apoyarlos. Y hemos estado sacando algo de trabajo, hemos estado realizando cuestiones que beneficien directamente al bolsillo de las familias sonorenses. Les podemos decir con mucho orgullo que la bancada del PRI fue la impulsora de que la tenencia la pudiéramos quitar, que este año ya no se cobrara la tenencia. Les puedo comentar también de que las placas no nos están costando, lo que viene siendo el reemplacamiento, gracias a una iniciativa que presentó su amigo Alejandro García. Y hoy les podemos decir que ya cuenta con su licencia de conducir a vigente con un seguro contra terceros. Esa es la forma de trabajar que tienen y que tenemos los diputados del PRI en el Congreso del Estado. Bueno, y no sé, parece que en producción ya hicimos la conexión. Vamos, estamos haciendo la conexión, nomás para que vean... Claro, por supuesto, es muy importante. Gracias por llamar al programa de licencias de RSA Seguros y el gobierno del Estado de... Ahí está. Para que vean que ya está activado desde ya. Ahorita si hubo un accidente... Por eso le voy a pedir que nos pongan otra vez el teléfono. Usted que está en este momento, apunte bien este teléfono. Hay que traerlo en una tarjetita, en la cartera, ¿verdad? En el carro, apunte ese número 0180010772. Ojalá, ojalá que nunca se ofrezca, pero si se ofrece y que dañe a una persona, pues tienes la certeza de que por traer tu licencia vigente, un programa punta de lanza que apenas sonora es el primer Estado que lo está implementando, pues va a tener la... pues no va a desembolsar. Va a tener la protección. Va a tener la protección. Es algo muy importante. Es un gran logro. Es protección a la familia. Es una protección muy importante. Estamos comprometidos con buscar la manera de ayudar directamente en el bolsillo de las familias del Estado de Sonora y este tipo de iniciativas y de proyectos que ya son una realidad es lo que nos hace diferentes, es lo que quiere la bancada del PRI desde el Congreso del Estado. Y vamos a seguir trabajando en esto y otro tipo de proyectos siempre, siempre con ese objetivo, llevar el bienestar a las familias del Estado de Sonora. Pues ahí tienen, de nueva cuenta, yo le pediría a usted que apunte bien ese número, lo guarde en su cartera, lo tenga muy pendiente en el carro, y si usted trae la licencia vencida, por favor, actívela. Yo sí le recomiendo eso. Sí, es de veras que es muy importante porque cualquier... ojalá y insistimos que nunca se dé, pero cualquier incidente que te cueste una felicita, pues... Sí, y le repito algo muy importante, no tienen que ser licencias más de este año, es cualquier licencia del Estado que esté vigente, ojo con eso. Si ya se venció... Si es de las rojitas, esas... La mía es roja, la mía es todavía roja, no me gusta la azulita, pero... Pero la mía está vigente todavía hasta el 2015, y esperemos que en el 2015 vuelvan las licencias rojas, así que espero no tener la necesidad de tener otro tipo de licencia. Pero lo importante es eso, lo importante es que usted tenga su licencia, yo sí lo invito, ¿por qué? Vale la pena, es una protección que vamos a tener, es un seguro, y protege no solamente a usted, sino a su familia. Bueno, antes de irnos, yo le quiero pedir al diputado Alejandro García Rosas, que mirando de frente, como acostumbra, le diga a los nogalenses que en este periodo de sesiones, ¿qué es lo que va a hacer en representándolos allá, su diputado amigo en el Congreso del Estado? No, claro que sí, yo les puedo decir primero, agradecerles toda la confianza que nos han brindado, y sobre todo, todas las muestras de cariño, y las ideas y proyectos que hemos platicado juntos. Hemos realizado, y estamos por realizar, varios proyectos legislativos, siempre enfocados en eso, buscar el bienestar a las familias del Estado. Recuerden que en mí, no únicamente a su diputado, tienen a su amigo Alejandro García Rosas. La diputación dura tres años, pero la amistad dura para toda la vida, y yo soy su amigo. Muchísimas gracias, y que Dios me los bendiga a todos. Bien, y yo le agradezco enormemente al diputado Alejandro García Rosas, como le agradezco a usted que nos haya acompañado estos 60 minutos de intensidad informativa a su servicio antes de irme, y yo lo dejo con la información del clima. La patrocina TVCAN, el mejor sistema de cable de la región. Y además, quiero desearle que ahí en casita tenga excelente tarde, muy buen provecho. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas, 1 de la tarde, sintonice Canal 7, el canal de las noticias. Nos vemos mañana. Ah, pero si tiene radio, nos vemos en el 107.9. Es la frecuencia modulada estéreo, la frecuencia de la información a mediodía. Excelente tarde, nos vemos mañana.